Este pedazo de gente de taberna, guapo, fuerte y formale. Lomeón de España. Hola, muy buenas, estamos en Rancho Leone y estamos con quién exactamente, quién es usted? Buenos días a todos, me llamo Didier Metivier, soy francés. Me voy aquí desde siete, ocho años para hacer cortos películas cada año. Me voy aquí para el festival porque vivo aquí todo el año. ¿Y todo el año vas vestido del viejo oeste? Sí, tengo simplemente un slip de baño para cambiar. Estás aquí en Tabernas porque tienes un film para presentar. Sí, soy directora del film que fue mostrado en Many Hollywood, el jueves. Ok, y ¿cuál es el título del film? Armonica. ¿Y estos son los actores? Mi esposa, Warren y mi hija. Ok, gracias. Entonces, ¿tienes una familia? Sí, sí. Es una producción de familia. Sí, el primer film. ¿Cómo es trabajar con tu padre y tu madre? Ella puede ser firme, pero... Ella es realmente entendida. Creo que organiza todo lo bueno y pone el film perfecto y perfecto, ¿sí? Contadme, ¿con quién estoy? ¿Quién eres tú? Aquí estás con la señora Hutchins, que su marido está por aquí. Soy una familia, una pareja de ingleses que hace... ¿Cuántos años estás aquí? Mi hija es Janine, viví en España por seis años, en Tabernas por cinco años. ¿Y por qué viste aquí? Por el western. Entonces, te amas el western. Sí, sí. Y ahora tu vida es como un western. Sí, sí. Ahora tengo una serie web para explicar la vida del western. Son episodios de tres minutos. Explicó qué es la vida del western, por qué una estrela de sheriff, que son las botas para explicar a la gente nueva, para explicar que un colt no es para matar al inicio, es para comer, que un sombrero es para el sol, que el panuelo es para el calor, que es para el polvo. Un vaquero no es para matar siempre. Un vaquero no es un chileo, un matado... Un asesino. Un asesino. No es un asesino. Tú eres el autor de la sintonía oficial del festival. No lo sabías. No lo sabía, te lo juro. Pues nada, pues entonces, si vais a estar en la clausura del festival, ahí nos veremos. Tocaremos unas pequeñas piezas musicales en la clausura del festival. Nos asaltan los apaches, pero ¿con quién estoy? Contadme quiénes sois vosotros. Bueno, yo soy Manuel Olaya, director de cine y organizador del Always History, que es la recreación histórica internacional que se hace aquí en el desierto de Tabernas, en Oasis Mini Hollywood. Bien. ¿Y corremos peligro al lado de esta gente? Llevan pintura de guerra, el amigo apache. ¿Vale? Son apaches mezcaleros. Él es Almin Laup. Él es uno de los Reynaptor, actores de recreación. Hace el papel de Sitting Bull y también nativoamericano en su característica hoy, como un explorador apache. Pero son de momento pacíficos. Bueno, ¿qué tal aquí en Tabernas? ¿Cómo se vive el oeste aquí? ¿Estáis disfrutando? Sí, nosotros venimos mucho por aquí y la verdad que es una pasada. Es una segunda vida que tenemos aquí y nos encanta todo esto y vamos, nos gusta. Ella. Hola. Pues sí, la verdad es que nosotros venimos bastante por aquí. Es como, tenemos nuestra segunda casa, nuestra segunda vida. Es una afición que tenemos, ¿no? Y entonces, la verdad que aquí nos sentimos siempre muy a gusto, muy bien acogidos. Vosotros, os preguntaba antes, ¿venís a presentar una película? ¿Sois de Tabernas? ¿Sois turistas? ¿Sois directores de cine? ¿Qué sois vosotros? Nosotros somos unos frikis, para empezar, que llevamos unos cuantos años y nos enteramos de esto y como nos encanta disfrazarnos, no podemos vivir sin disfrazarnos, pues cada año venimos disfrazados de una cosa. Entonces, este año ha tocado México. Muy bien. O sea, que venís todos los años al Almería Westerfield Festival. Pues no más, que no fallamos ni uno, ni un añito que fallamos. Venimos siempre que podemos, de allá desde Madrid, aunque tenemos residencias aquí en Almería. Y bueno, pues es un vínculo con México, con Almería, un poco todo juntito, no más. ¿Y a ti te gusta venir al Almería Westerfield Festival? Bueno, a veces tengo que soportar un poco fotos y eso, pero sí. Bueno, bueno, impresionante. Estamos aquí con uno de los actores de las últimas películas que van a presentar. ¿Les está gustando a ustedes el festival? ¡Grrrrrrrr! ¿Qué tiene que tener un film para ser un Wester? ¡Ehm! ¡Violente! 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 Si tiene una buena línea de historia, y es fantástico cinematográfico... No sé, es una auténtica burrada, ¿eh, este festival? O sea que sí. No le ha gustado el chiste.